Estimados sucubitores, nuevamente de Blog de HAF les saluda el señor José Armas para conversar y tratar el tema sobre las mineras que últimamente están pagando. Es por eso que hoy trataremos una RTF que he estado buscando relacionada a la empresa compañía de la minera Buenaventura SAA. Entonces, en base a esa dinámica he estado buscando información en el Tribunal Fiscal y he encontrado algunas. Más o menos aquí he elaborado un archivo en Excel, donde trato de separar en este primer cuadro de aquí, lo referente con relación al año 2008. Y en la parte de abajo en un segundo cuadro también, lo del año 2007. Y acá hay unos pequeños temas que todavía el Tribunal Fiscal o el mismo Poder Judicial, la Corte Suprema de Lima, que está viendo su caso. Como por ejemplo, voy a tratar de ver. En el segundo cuadro, para poder guiarnos mejor, es un poco complejo buscar información de forma reservada que manejan, que está manejando la SUNAT. He hecho bastante hincapié, en búsquedas internas, en la misma página del Tribunal Fiscal y hasta la misma SUNAT para poder tener esta información. Bueno, hay partes donde no tengo información, simplemente estoy poniendo un guión. Por ejemplo, ¿no? En este caso aquí, fijándonos en el año 2007, indica que el 13 de agosto entendemos que la compañía Buenaventura fue fiscalizada por el año 2007, por lo cual presentó su recurso el 13 de agosto de 2014. Ok, la SUNAT le respondió el 29 de mayo de 2014. Ok. Con este número de resolución de intendencia. Ok. Y estuvo solicitando una prescripción. Ok. Acá, ¿qué es lo que pasó con el año 2007 con el caso Buenaventura? Es que la SUNAT, ha estado fiscalizado por lo que yo tengo entendido desde 2005 hacia adelante, pero en las noticias solamente sale en 2007 hasta 2010. Pero en fin, todos se vinculan. Al final, cada pronunciamiento del Tribunal Fiscal es relacionado y vinculante hacia el otro caso. Pero específicamente voy a enfocarme en el año 2007. ¿Qué pasó? Ya. No tengo la reclamación que hizo contra los, digamos, el sustento de reclamación contra la resolución de determinación que hizo este prácticamente el contribuyente. Pero sí tengo la apelación que lo puede encontrar en el Tribunal Fiscal. Ok. Que es el de aquí. Es este de aquí. Que está con con rojo. Ok. La SUNAT le fiscalizó y al final lo elevó hasta el Tribunal Fiscal. Y esta apelación sí lo pude encontrar. Ok. Apelación con resolución de intendencia. El Tribunal Fiscal. Ok. El 26 de octubre del año 2018 emite un pronunciamiento con referencia a este año, 2007. Impuesto. Ok. De renta y otros. Pero su sentencia fue revocar la resolución de intendencia. Que es el caso que les vengo a tratar e indicar, ¿no? Más o menos. Pero ¿qué sucede? En este mismo proceso de fiscalización, la compañía Buenaventura genera un reclamo ante la misma SUNAT, indicando de que supuestamente su fiscalización del año 2007 está prescrito. Yo lo veo como un artilugio, o sea que una forma más de estar en dos armas de defensa, ¿no? Uno en la fiscalización en curso y otro con referencia a la prescripción tributaria. Que en sí, el cómputo de plazos, ellos mismos lo sabrán en su debido momento, ¿no? O la área encargada, el área especializada, los contadores, los auditores propios de la compañía minera Buenaventura, ¿no? Pero a las finales hicieron una reclamación que está aquí, ¿ok? Con su R.I. Ok. A las finales fue declarado improcedente. Ok. Uy, salió un error. Improcedente. ¿Qué más? ¿Qué más fue podido investigar? Que presentaron dos quejas al MEF. Ok. Entonces yo creo que la compañía Buenaventura ha estado buscando la alternativa de cómo protegerse, buscando autodefensas como escudos fiscales para que en algún momento le dé la razón. Ha presentado quejas en estas fechas con estos números del mismo, la página del MEF. Uno por conflicto de intereses y otro por abocamiento del asunto. Pero en la práctica ambos fueron denegadas. Uy, acá me faltó. Fueron declaradas. Ah, no, perdón. Está con color rojo. Improcedente. Ya. Luego, cuando en su recurso de reclamación de prescripción, indicado por aquí, fue declarado improcedente, no le quedara otro motivo a la compañía de hacer un, de presentar un recurso de recasación en la Corte Suprema de Lima. Y todo tiene un proceso bien largo, ¿no? Pero ya, más o menos, lo que yo quiero indicarles es que la compañía Buenaventura, con sus abogados tributaristas, abogados legales, y todo un estudio completo, ha tratado de, ¿no? Confrontar a la administración tributaria bajo todos los procedimientos que ellos mismos nos otorgan a nosotros como contribuyentes, ¿no? Proceso de contención tributaria y proceso de contención tributario que van ya en el Poder Judicial, ¿no? Este Corte Superior y Corte Suprema. Que ahí, básicamente, es lo que he podido sacar información que yo tengo detallado ya en mis archivos propios, lo que se puede, ¿no? Que se puede conocer hasta la fecha. Muy a pesar que ya sabemos que la compañía Buenaventura, como ellos tienen acciones en la bolsa, han emitido bonos, han emitido bonos para poder pagar ciertos periodos que tienen eficaces tributarias donde la SUNAT se le ha, no se ha levantado con todo, porque a veces es uno lo que tú escuchas en los medios de comunicación, otro lo que tú escuchas en propiamente de profesionales conocidos en el mercado, que figuras públicas, lo puedes ver directamente a través de redes sociales o por YouTube, ¿no? Que después dicen, no, el SUNAT lo sancionó por X motivo, ¿no? Lo sancionaron, se lo levantó. Bueno, en la práctica que vamos a dar a conocer, después que le explique este asunto, es, es, se van a dar cuenta que no. La SUNAT también, este, y el mismo tribunal les da la razón a la compañía Buenaventura en ciertos aspectos, pero no en todas, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero hay temas de que realmente tiene razón como contribuyente de otros asuntos que no, que realmente tiene que pagar, ¿no? Entonces, eso nomás quería indicarles, el punto que vamos a tratar es, esta RTF, que es la, números 08360-1-2018, ¿ok? Que es la que ya la tengo por aquí. Bueno, este es mi página, este es mi blog de HAV, y aquellos que desean conocerlo ya pueden entrar al mismo link, ¿ok? HAV, contable, punto, blog, 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 .com, y aquí. Esta RTF, la que les he indicado, no, pues, pongo temas, este, que están relacionados a esta RTF, ¿no? Que es muy compleja, ¿ok? Tiene 62 hojas, les recomiendo que lo lean, para aquellos que se quieren empapar más sobre el asunto, sobre las mineras, y en base a esto de aquí, he hecho un pequeño resumen, que es esto de aquí, ¿no? Tenemos a la compañía Buenaventura, he estado revisando su número, su consulta RU, es una, es una empresa de sociedad anónima abierta, tipo de contribuyente, esta empresa se constituyó e inició sus actividades en el año 1953, ¿ok? Vemos que su domicilio fiscal está en calle Las Begonias, ¿qué más? Sistema de misión incorporante y mecanizado, sistema de contabilidad computarizado, su actividad principal, tenemos extracción de oro, minerales, metalíferos, no ferrosos, actividades secundarias, tenemos actividades combinadas de servicios administrativos, de oficina, ¿qué más? Vemos que tiene documento de atribución, es un documento, este, poco usual, pero además ya lo que ustedes lo conocen, liquidación de compra, ¿qué más? Son emisores electrónicos a partir del 1 de octubre de 2014, y a la vez son, son, este, agentes retenedores. Básicamente, con ese tema detallado, conociendo a la empresa en sí, el contribuyente al que está apelando, vamos a ver el caso en común. A ver. La SUNAT, bajo esta fiscalización que le hizo por el año 2007, divide sus resoluciones de determinación. Hay una resolución de determinación que es la, voy a leer eso en la parte final, ya, para no estar tirando todo. La 430-59, que abarca 10 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y una resolución de determinación que está referida más a reparos que está haciendo la SUNAT por tema de coeficientes. Entonces, ya, primero vamos a ver la posición del contribuyente, ¿no? Que acá abarca la minera Buenaventura, ¿no? Entonces, básicamente, para no estar explayándome en cada punto, la compañía indica de que todos sus contratos, bajo instrumentos financieros derivados, fueron hechos, ¿no? Con fechas determinadas, previo acuerdo entre comprador y vendedor, ¿no? En las fechas donde realmente se acordó, se hicieron todo tipo de liquidaciones, ¿qué más? En que se usaron los contratos marcos ISDA, que es un término internacional para, ¿ok? Para que tenga mayor peso el contrato. Y básicamente eso, ¿no? Porque si este punto de aquí, este punto número uno, que habla sobre la pérdida generada por instrumentos financieros derivados, por lo cual no está acreditada su celebración con fines de cobertura, el tribunal fiscal, en la parte final, ¿ok? Para hacerlo más dinámico, en la parte final, lo hace un cuadro dinamizando cada punto. Dice, no, yo te reparo, acá vemos por aquí, está reparando, 1.3102.999.49. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de contrato? Uno forward, ¿ok? Contrato de opción, forward y opción. ¿Ok? Entonces, recordando por un tema de NIC39, las defaults son, es el acuerdo, ¿ok? En un mercado financiero, donde dos partes, previamente, ¿no? Acordada, fija un precio de un bien, ¿ok? A futuro, ¿no? Con ciertas cláusulas y motivos a ejecutar, ¿no? Y la opción, que es subsimilar, pero trata de enfocarla bajo el mismo modelo. Entonces, bajo este tipo de criterios, la SUNAT, al revisar la información, determina de que la SUNAT no hizo una buena fiscalización al momento de fijar cada observación en cada punto del contrato. Es por eso que, por aquí, le hacen hincapié. A ver. ¿Qué le dice, ¿no? El comentario del Tribunal Fiscal, que en cuanto no cabe analizar la finalidad de la cobertura de los instrumentos financieros derivados bajo los alcances de la NIC39, cabe señalar que, en efecto, la RTF, tal, 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 del Tribunal Fiscal ha señalado, Es pertinente recurrir a las normas contables cuando, en la interpretación y aplicación de una norma tributaria, sugiere a una institución propia de la ciencia contable como el tema de principio de devengado, lo cual no ocurre en el caso de AUTO, ya que las transacciones bajo análisis correspondientes a IFED, que es un término internacional, que constituyen parte de la ciencia financiera, por lo que, a efecto de determinar su finalidad, no debe exigirse el cumplimiento de los requisitos de la NIC39. A respecto de la revisión de los motivos determinantes de reparo formulado al valor impugnado, no se aprecia que la SUNAT hubiese analizado la finalidad de la cobertura de los instrumentos financieros derivados celebrados por la recurrente sobre la base de la verificación del cumplimiento de los requisitos de la NIC39, por lo que lo ha legado en el extremo carece y sustento. En esta parte de aquí, desde el número punto uno, sobre la pérdida generada por instrumentos financieros derivados por los cuales no está acreditada su celebración con fines de cobertura, prácticamente el Tribunal FICAT tira al tacho todo lo expuesto por la SUNAT en sus argumentos. Es por eso muy importante. ¿Qué expone la SUNAT en sus argumentos? Reparó el cargo resultado del ejercicio 2007 por 1.3102.999 millones al considerar que corresponde la pérdida generada por liquidación financiera anticipada de instrumentos financieros derivados respecto de los cuales la correspondiente no acreditó su contratación con fines de cobertura. Bueno, ¿qué más? Entonces, ahí hay una serie de puntos que ustedes mismos lo pueden leer para que puedan tener una mejor imaginación de cómo es el manejo de los instrumentos financieros. En la misma RTF también hay doctrina referente a esos puntos. Ustedes lo pueden buscar ahí. Entonces, vemos que si es que un contribuyente no reclama, no apela, la SUNAT simplemente es la que te va a sancionar por hechos y sus interpretaciones que realmente no llegan a la realidad como es el caso de la compañía minera, ¿no? Bueno, podemos aplaudir por el asunto que está pagando su deuda, pero no podemos aplaudir a la SUNAT por temas de índole de interpretación. Yo también prefiero que realmente si el contribuyente llega hasta el tribunal fiscal, que muy aparte que le estamos dando la contraparte a una interpretación mal hecha por parte del auditor, qué beneficio nosotros recibimos, ¿no? Porque esa cantidad, monstruosidad de importe que iba a pagar la compañía minera llegamos a un contribuyente común y corriente, ¿no? Que la SUNAT quiere impugnar medio millón, cien mil, y a veces por dejar eso, porque simplemente no siguen en un proceso contencioso, la SUNAT le limita su resolución y determinación, llega coactivo, embargue y prácticamente la empresa entró en choque. ¿Qué es lo que no se quiere? Ah, ya vamos al segundo punto, a ver. ¿Qué dice el segundo punto de esta resolución de determinación? Segundo punto. Pérdidas vinculadas a instrumentos financieros derivados presentadas netas en los ejercicios 2007. Vamos a solamente leer un fragmento. ¿Qué cosa dice el contribuyente? La administración reparó el importe de 40 millones 900 mil 440, ¿ok? Al considerar que corresponde a la pérdida originada por la liquidación de instrumentos financieros derivados presentada neta en los ingresos del ejercicio 2007. La recurrente sostiene que los instrumentos derivados que se celebró fueron dejados sin efecto por contrato de ventas comerciales en los que pactó la compra-venta de bienes futuros a un precio previamente acordado de manera que no resulte procedente el reparo de la administración a establecer que se produjo una liquidación física de instrumentos financieros derivados que originó una pérdida no deducible por no haber creeditado la finalidad de la cobertura de dichos contratos. Bueno, este caso es similar al anterior pero aquí vamos a la parte del tribunal fiscal ¿qué dice la SUNAT en este punto? El punto 2 acá punto 2 de argumento de la SUNAT ¿no? ¿estoy ahí? Sí ¿qué posición? Que la SUNAT señala que las operaciones de ventas realizadas por la entrega de 40.000 onzas de oro tuvieron su origen en instrumentos financieros derivados celebrados por el recurrente cuya liquidación fue financiera en un primer momento pero luego fueron modificados a fin de que la liquidación sea con la empresa física del subyacente en ese caso las onzas de oro comprometidas para la fecha de vencimiento acordada lo que ocurrió con la entrega de las zonas de oro a los clientes en marzo 2007 ok vamos a ver qué dice el tribunal fiscal ok ok acá también tenemos información ok tenemos un pequeño cuadro un fragmento de total reparo que quiere hacer la administración tributaria ok son 13 millones valdamos de millonadas ok la cantidad en onzas ok y los contratos firmados previamente por parte de recurrente con sus clientes a ver qué dice la sala del tribunal fiscal que de auto se aprecia que la zonata estableció como precio spot o mercado de las onzas de oro entregadas al valor vigente en el mercado de consumo esto es según ella el precio de cotización de oro fijado en londes considerando a tal efecto lo dispuesto en el artículo 34 del alir vamos no más abajo que dada la especialidad de la normativa tributada de los instrumentos financieros derivados introducidos en el total aplicada en casa la zonata debió determinar el precio spot o de mercado de las onzas de oro entregadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 de dicha norma incorporada en el artículo 32 de la ley por lo cual debió establecer en primer lugar si los instrumentos financieros derivados fueron celebrados en mercados reconocidos o fuera de ellos toda vez que ambos supuestos establecen las reglas distintas para hallar el valor del mercado de las operaciones celebradas con ese tipo de contratos que en tal sentido se concluye que la zonata no determinó con arreglar a ley el precio spot o de mercado de las 40.000 onzas de oro entregadas y por consiguiente la pérdida se había originado como consecuencia de la liquidación física de los instrumentos financieros derivados de un suficiente por lo tanto se revoca la apelada en el exenso nuevamente en el punto número 1 y en el punto número 2 vemos que la zonata sus argumentos han sido caídos denegados declarados improcedentes revocados por parte del tribunal fiscal recordando que la compañía Minas Buenaventura SAA se dedica a la extracción de varios minerales es por ello que a veces celebra contratos a través de instrumentos financieros derivados y trata de fijar precios con determinados clientes y utilizando organismos internacionales creo que es la parte del punto 2 no el punto disculpen el punto 1 ok este tipo de contratos que son los que enmarcan a nivel global y tienen más peso internacional y en este caso aquí la SUNAT el tribunal la sala el tribunal fiscal le indica a la SUNAT que tú lo que debiste hacer como primer punto es analizar ciertos contratos ok instrumentos financieros derivados qué tipo de mercado financiero dónde fueron tuvieron su origen dónde local internacional partiendo como primer punto pero vemos que la SUNAT se fue por otra parte se fue con tal de buscar un argumento que pueda fundamentar su resolución de determinación que fue que el cliente la recurrente finiquitó sus instrumentos a cierto precio sin tener en consideración el aspecto tributario básicamente es lo que lo puedo entender entonces acá esta sala revoca nuevamente ese argumento de la SUNAT llevan dos puntos donde la SUNAT es revocada por el tribunal fiscal ok vayamos al tercer punto regalías mineras pagadas al estado qué dice argumento del contribuyente que SUNAT mediante punto número uno reparó la deducción de exceso de pago de regalía efectuada por la recorrente en el 2007 por un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos de renditeres al considerar que no correspondía su deducción como gasto de dicho ejercicio sino como costo de los bienes productos en la oportunidad que se produjía de la venta dicho bien vamos vamos al argumento número tres de la SUNAT el argumento de la SUNAT que la SUNAT señala que las normas de la regalía minera vigente en el ejercicio 2007 establecieron que dicho concepto debía considerarse como costo para fin del impuesto de la renta por lo cual no procedía que la recorrente se produjera como gasto ok entonces qué entendemos como el punto número tres vemos que el contribuyente ha hecho pagos al estado y ese desembolso de dinero lo ha contabilizado como gasto ok acá la controversia es si realmente era gasto o costo ya entonces vamos a la sala del tribunal fiscal que indica a ver que la controversia en el extremo gira en torno a determinar si los pagos por concepto regalidad minera debían considerados como gasto deducible íntegramente en ejercicio en que fueron efectuados o si debían formar parte del costo de producción deducibles en un porcentaje de dichos pagos a través del costo de venta de los bienes producidos que de conformidad con la normativa de carácter especial ante citada se concluye que no correspondía que los pagos efectuados por la recurrente por concepto de regalidad fueran deducidos en su totalidad como gasto del ejercicio 2007 por lo que se encuentra regalada ley el repago del exceso de deducción observado por la administración tributaria en este caso vemos que el tribunal fiscal la sala le ha dado la razón a la SUNAT ok porque le está desconociendo el gasto que provisionó de forma directa y en vez de provisionarlo como costo de producción en todo su manejo del índole de la empresa entonces acá vamos dos en contra de la favor uno a favor de la SUNAT ya vayamos al siguiente vayamos al número cuatro regalidad minera pagadas a terceros hagamos un fragmento la recurrente sostiene que la compensación o regalidad que paga por la sesión de concesiones minera de titularidad de sindicato es calculada en función al valor bruto de la venta de minerales extraídos según estipuló contractualmente al amparo de entonces del vigente de artículo 284 de la ley general minera es decir que el cálculo de la compensación que realizó con posterioridad la venta de los minerales lo que además ha sido reconocido por el poder judicial en su sentencia número tal de manera que el concepto observado no tiene naturaleza de costo sino de gasto lo que quiere indicar el contribuyente vayamos en la parte en la parte de la sunat que indica el punto 4 que la sunat señala que la compensación o regalía pagada por la recurrente al sindicato minero es la contraprestación por la sección de la concesión de mineras que lo programan el derecho a la exploración y explotación de los minerales lo que no evidencia su relación directa con los bienes producidos por la recurrente y que al ser calculada en función del concentrado del mineral extraído según la modificación en cuanto actual número tal vigente en el ejercicio cotado se concluye que el referido concepto forma parte del costo por lo que no correspondía el tratamiento como gasto vamos a ver que dice la sala estamos en el punto 3 no punto 4 perdón que dice la sala que de la norma citada así como el contrato celebrado entre partes vigente en el ejercicio cotado se establece que por la sección recurrente adquirió el derecho a explorar y desnotar los recursos minerales del conjunto de concesiones y denuncio mineros de titularidad a cambio de pagar a esta última una compensación la que sería fijada en función de valorizaciones de minerales extraídas bajo términos vigentes de mercado ok que lo señalaba se colige que la compensación o regalía que es materia de reservación constituye un desembolso que tiene que realizarse la recurrente para extraer los minerales del conjunto de concesiones y denuncios mineros que fueron cedidos sin el cual no podría obtener la materia prima esto es el mineral para producir los bienes que comercializa resultando innegable la vinculación que existe entre dicha compensación o regalía y los minerales extraídos que serían objeto de posterior transformación en ese sentido de acuerdo con la base normativa tributaria se concluye se concluye que la compensación o regalía pagada forma parte del costo de producción de los bienes que vende la recurrente por lo que debe mantenerse reparo y confirmar confirmación de la pelada en el extremo nuevamente vemos que el tribunal fiscal le hará la razón a la SUNAT ok porque dada la actividad a la empresa que te dedicas a extraer minerales cuando ellos determinen su costo de producción tienen que incluir el desembolso que realizan por el uso no uso de explotación del lugar donde están estableciendo no como el argumento que le indica el contribuyente no que es un gasto directo sino forma parte del costo es lo que manifiesta ok según la NIC número 2 el tribunal fiscal ok vayamos al número 5 el número 5 el entrega de explotivos accesorios de voladura a contratistas mineros que indica aquí la SUNAT en el recurso de reclamación desistió de este punto vamos a ver la SUNAT se desestimó esta observación en el recurso de reclamación de la pelada no hay mucho que decir acá vemos que el punto número 5 a ver vamos a ver el comentario de la sala que mediante la pelada la SUNAT levantó el reparo por reparo de explosivos y accesorios de voladura a contratistas mineros y levantó parcialmente el reparo por externo de provisiones de ejercicios anteriores manteniendo los demás reparos efectos ok vemos que en este punto en el recurso de reclamación en primera instancia la SUNAT levantó el reparo por qué motivo entiendo sus circunstancias pero simplemente ya no se enfoca a dar un criterio o fundamento para poder solicitar un reparo nuevo vayamos al punto número 6 gasto no sustentado por servicios de terceros vamos a ver que la recurrente sostiene que una obligación de pago de 300.000 nació de manera certera en el ejercicio 2007 en virtud de un contrato de servidumbre de minera suscrito con la comunidad campesina de Ollón como consta en la factura emitida por los trabajos realizados de construcción del hotel turístico para dicha comunidad y en el expediente técnico que contiene la descripción de trabajo se efectuó vamos a ver que dice la zona vamos quizás un gasto no sustentado por servicios de terceros que la zona señala que en virtud de un contrato de servidumbre minera la recurrente se obligó a entregar un hotel turístico a la comunidad campesina de Ollón sin embargo aquella no acreditó que el gasto observado por los trabajos de construcción de dicha obra se hubiesen devengado en el ejercicio 2007 apreciándose más bien que el expediente técnico de la obra y sus presupuestos fueron elaborados en el 2011 bueno vamos a ver que dice la sala del tribunal fiscal acá punto 6 bueno que al respecto del contrato antes citado se aprecia que la constitución de una servidumbre minera la recurrente se obligó al desembolso de 2 millones 50 mil a favor de la comunidad campesina Ollón por lo que de acuerdo con la normativa y criterios expuestos la configuración de este derecho por la recurrente es el hecho sustancial generador de gasto siendo la creación de un fondo lineario destinada a la ejecución de una obra en particular en beneficio de la mencionada comunidad según el mismo contrato la forma en que la recurrente debería efectuar el desembolso asumido que del expuesto se tiene que el gasto de los 300 mil incurridos en la factura número tal material de reparo está ligado al derecho a la servidumbre minera que fue concedido por la recurrente por lo cual no resulta correcto que la administración haya establecido su devengo en función a la construcción de la obra turística destinada para la comunidad campesina de Ollón puesto como se ha señalado ella obedece a la forma en que la recurrente debería efectuar el gasto asumido según el contrato celebrado que en tan sentido la SUNAN no analizó el devengo del gasto antes mencionada en función del derecho a la servidumbre minera al contrato celebrado corresponde levantar el reparo ok esta vez le dieron la razón al contribuyente ok porque viendo la figura y esto no solamente sucede en mineras también en petroleras extractoras y así esas actividades similares donde cuando llegan al lugar no hacen su estudio de impacto ambiental tienen que tratar de llegar a en este caso que fue a las comunidades a los pueblitos y hacerles entender el beneficio que les va a otorgar las empresas su empresa a la población ya no sé dándole trabajo o sea otorgándole algún bono o construyendo hospitales entonces toda esa correlación de acciones ya son vistas por parte del tribunal fiscal como similitud que tienen que ver como un otorgamiento que tiene que ser sometido a ciertos parámetros ligados a un contrato en este caso lo fijaron estipularon un tema de servidumbre minera ese fue se emitió la factura por el hotel que diga casi por los 300 mil y ellos asumieron como un gasto ok eso fue por parte del contribuyente pero la sunat quería determinar que realmente está mal que se debió de vengar aplicar el de vengamiento pero en la práctica la sala le indicó que no ok vamos prácticamente 3 a favor del contribuyente 2 a favor de la sunat que más vamos a la 7 gratificaciones extraordinarias pagadas a funcionarios que dice que la recurrente sostiene que las gratificaciones extraordinarias otorgadas a sus funcionarios cumplen con el criterio de generalidad ya que están acreditados los parámetros objetivos que fueron retenidos en cuenta para su otorgamiento que consistieron en el rendimiento laboral de los trabajadores y que no hubiesen sido beneficiados con otro tipo de remuneración variable como son los pagos que fueron entregados a los demás funcionarios que no recibieron gratificación observada vamos a ver que se fundamenta la sunat 7 que la administración señala que la recurrente no acreditó el criterio de generalidad para la deducción de las gratificaciones extraordinarias otorgadas a sus 11 de sus funcionarios ya que no proporcionó documentación suficiente que evidencie el rendimiento laboral de esos trabajadores que los hiciera amenizadores de los pagos efectuados asimismo la recurrente no otorgó las gratificaciones extraordinarias a todos sus funcionarios a pesar de que compartían similar jerarquía no siendo valios argumentar que aquellos que no fueron beneficiados obedeció a que habían recibido anteriormente una remuneración variable como los pagos SAR ya que tuvieron su naturaleza motivos y montos distintos de la gratificación extraordinaria ok eso es lo que indica la sunat ahora vamos a ver que indica la sala vamos al punto 7 ok que según la jurisprudencia de este tribunal el criterio de generalidad no implica que la retribución que otorgue el empleador de manera voluntaria tenga que ser recibida por todos los trabajadores sino que dicho criterio deberá ser verificado en función al beneficio obtenido por los trabajadores de rango o condición similar lo cual evidentemente dependerá de los parámetros que el empleador establezca para el otorgamiento de la retribución debiendo ser acreditados ante el requerimiento de la sunat lo que ha ocurrido en el presente caso que estando al indicado no resulta válido que el consignamiento que hace la administración al criterio que tuvo la recurrente al otorgar la ratificación extraordinaria sola a sus funcionales que además para obtener una evaluación satisfactoria no hubiera sido beneficiado actualmente con algún tipo de regulación variante como fueron los pagos tuvo una naturaleza motivos y montos distintos que la ratificación extraordinaria otorgada que en tal sentido las ratificaciones extraordinarias pagadas por la recurrente a sus 11 funcionarios cumplen el criterio de generalidad de gasto por lo que no corresponde levantar el reparo y revocar la apelada ok nuevamente la sala del tribunal fiscal le da la razón al contribuyente ¿por qué? por aquí en en RTF estoy leyendo que he puesto en forma de resumen indica que el simple hecho de que tenga por ejemplo 20 funcionarios y solamente a 11 funcionarios le entregue una gratificación extraordinaria y a los otros no a las nueve que sobran no le otorgue otro tipo de remuneración distinta a las otras no implica que se esté rompiendo el principio de generalidad porque esta gratificación tiene un objetivo común puede ser un buen rendimiento objetivos trazados y X motivos y la SONAT tiene que aseverar si realmente esos objetivos fueron cumplidos o no si esos bonos entregados si esas gratificaciones otorgadas fueron de acuerdo a ley se metieron varios tipos de trabajo verificadas solicitadas lo cual no hizo y eso vemos que la sala de tribunal fiscal no le dio la razón a la suma es lo que se fundamenta aquí vamos al punto número 8 el punto número 8 vemos que la recurrente sostiene que las ratificaciones veterinarias otorgadas a sus trabajadores cesados son deducibles para fines de impuesto a la renta en tanto obedecieron a un vínculo laboral existente durante el ejercicio 2007 resultando indiferente del momento en que se acordó el beneficio o se efectuó su cancelación este punto 8 habla sobre ratificaciones otorgadas a trabajadores cesados vamos que dice el argumento de la SUNAT argumento de la SUNAT que la SUNAT señala que las ratificaciones extraordinarias al ser acto de liberalidad del empleador deben ser otorgadas al personal con vínculo laboral existente a la fecha del acuerdo lo cual no se verificó respecto de los pagos que afectó la recurrente a sus trabajadores cesados por lo que no son deducibles para afecto el impuesto a la renta vamos a ver que dice la sala la sala que aun cuando según la recurrente lo que pasa es que aquí la empresa Buenaventura había otorgado gratificaciones a algunos trabajadores que ya no estaban laborando tenían un vínculo laboral pero no se respetó digamos por parte del contribuyente simplemente el hecho de simplemente indicar que se le ha otorgado y que dichos trabajadores no sepan de ese beneficio a su favor porque acá lo que indica que la recurrente emitieron cheques antes de la fecha de vencimiento para la declaración jurada anual tal circunstancia no implica por sí misma que los trabajadores cesados tuvieran conocimiento de que dichos documentos podían ser cobrados por ellos bueno que asimismo cabe señalar que la recurrente no ha acreditado que mediante comunicación número tal los trabajadores cesados tuvieron conocimiento sobre la emisión de los cheques y la posibilidad de recogerlos para que sean cobrados toda vez la referida comunicación corresponde a un correo electrónico remitido a la vena de recursos humanos de la recurrente a sus trabajadores que 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 le expuesto no se advierte de auto que la recurrente hubiese realizado actuaciones destinadas a comunicar a los trabajadores cesados de manera directa que se encontraban a su disposición los cheques según generar los pagos relacionados con las las certificaciones extraordinarias que fueron acordadas a su favor que en estos beneficiarios hubiesen podido hacer suyos dichos ingresos antes de la fecha de vencimiento para la presentación de la creación jurada anual del impuesto de la renta del ejercicio 2007 en tal sentido se procede a mantener el reparo en este caso vemos que la sala del tribunal fiscal le ha dado la razón a la SUNA por el simple hecho de que la empresa no buscó otras alternativas de comunicar a las trabajadoras cesadas para que puedan recoger el cheque y puedan ser cobrados en su momento antes de la declaración jurada anual del año 2007 como pudo haber sido publicado para que tenga mayor valor o peso que más estorno de provisiones anteriores vamos al que dice el contribuyente cual es su posición punto número 9 que la administración levantó el reparo de la deducción de 1 millón 71 1664.48 en la distancia de reclamación por lo que disminuyó el importe de reparo en tal sentido de la contribución en el extremo se centra en determinar si procede la deducción de 215.000 ya ok que más puede decir el contribuyente sostiene que en el ejercicio 2009 contabilización adicional ok esto es muy importante muchachos ya bueno aquellos que tengan tiempo de escuchar este video es que a veces nos digamos los contadores tenemos digamos o nos otorgan documentación de años anteriores ok que lo provisionamos bueno acá dice 2002 estamos 2021 en el como tenemos gastos del año 2020 en la declaración jurada 2021 no mejor 2020 entre 2019 20 y 21 en el año 2020 se adicionó facturas del año 2019 porque no tenían nada que ver con el ejercicio ok y que en el año 2021 con referencia 2020 se tendría que deducir esa misma factura para que el efecto sea cero ya eso es lo que ha pasado aquí que la recurrente dice que provisionó y contabilizó por esta cantidad ok 215 mil y después en la parte de que lo que dice donde estamos la sunat la sunat que dice la sunat en el punto 9 la sunat señala que la ratificación es el extorno la sunat señala que la recurrente sólo ha presentado el asiento de los ingresos registrados por 215 mil sin proporcionar los asientos contables y documentación de sustento que permitan verificar en este caso es distinto pero igual la dinámica es similar tú en un determinado año haces una provisión de gasto o de ingreso tiene que estar debidamente sustentada con papeles de trabajo o contratos de ser el caso para que la sunat te pueda aceptar tributariamente y lo que indica el tribunal fiscal en el punto 9 que según se aprecia y conforme a lo verificado por la sunat la recurrente presentó el asiento contable del número de cuenta tal por 215 mil el cual por sí solo no resulta suficiente para acreditar el origen de la provisión ya que no brinda certeza sobre el concepto al que corresponde y su monto además no proporcionó la documentación contable que evidencia la provisión efectuada en el ejercicio 2002 su adición en la determinación del impuesto a la renta en dicho ejercicio y posteriormente deducción en el ejercicio aportado en el sentido se concluye que no está debidamente acreditado el origen de la provisión observada deducida en el ejercicio 2007 entonces en este caso vemos de que la sala no le dio la razón al contribuyente sino a la sunat ya por el simple hecho de no tener documentación consistente o que fundamenten ese asiento contable esta parte de aquí bueno la sunat siempre así tú le pongas en tu recurso de apelación un montón de RTF o argumentos la sunat va a evaluarlas ¿no? y en otros casos simplemente lo va a decir va a indicar como dice por acá ¿no? que no en este caso no en este caso es distinto pero no en otros casos simplemente lo hace hincapié de que no va a tomar en consideración dichos argumentos porque no tienen que ver con el caso pero igual se tiene que pronunciar ¿ya? en este caso aquí en el punto 9 vemos que no le dieron la razón a la recurrente o al contribuyente la última vamos a ver 10 la recurrente sostiene que el valor impugnado no señala motivo del reparo de la deducción del extorno lo que recién fue dado a conocer en la apelada por lo que el reparo efectuado deviene nulo al haberse infringido los derechos de procedimiento no los derechos al debido procedimiento y la defensa ¿qué más? que indica que el extorno número 2.696.332.333 se hizo por la venta de suministros proletos los cuales habían realizado una provisión de desvalorización que fue incluida en la base del ejercicio 2005 de manera que conseguía la deducción al extorno en el 2017 por lo cual tratase de un movimiento contable que la provisión le afecta la provisión efectuada en el ejercicio anterior y no ingresos que debían pagar el impuesto a la renta vamos a ver qué dice la SUNAT en el punto número 10 que por su parte la SUNAT señala que la resolución impugnada conviene en un motivo de reparo el extorno de la provisión de 5.354.206 por lo que el valor adolece el divicio de motivación que acarrea en su unidad de dicho estreno quien diga que la recurrente no acreditó con tal y documentariamente el extorno por 2.627.847.02 si bien produciendo la lista de los bienes que componían la provisión efectuada en el ejercicio 2005 no presentó el detalle de los bienes comprendidos en el referido al extorno en el ejercicio 2007 que dice el otro que agrega que el extorno es 2.696.132.32 que obedecería a la venta de suministros según la base de remate la póliza de adjudicación y la factura emitida al comprador la recurrente no presentó la relación de bienes mencionados en dichos documentos así mismo debido a la inconsistencia entre la lista de bienes vendidos en el ejercicio 2007 y la lista de bienes que conformaron la provisión efectuada en el ejercicio 2005 ok veamos que dice la sala la sala la sala sobre la provisión por devaluación de suministro que así mismo cabe señalar que tampoco está en acreditada la correlación entre el importe de provisión por devaluación efectuada en el año 2005 ok eso corresponde a otro ejercicio pero lo ponen como referencia con los importes con los importes de los extornos realizados en el 2006 y 2007 por 5.643.670 y el año 2007 que no corresponde por 5.354.206.34 que en efecto si bien la recorren señaló que el mayor importe de los extornos realizados en el ejercicio 2006 y 2007 en relación a la provisión efectuada en el ejercicio 2005 se debió a un adicho extornos perdón dichos externos también estuvieron relacionadas con la provisión por devaluación de los suministros efectuados en el ejercicio 2003 y 2004 y la que realizó con la empresa que fue absorbida en el 2006 es del caso señalar que no habrá nueva autodocumentación que acredite la correlación de estas provisiones de los ejercicios 2003 y 2004 con el estorno efectuado en el 2007 por lo que tal afirmación no se encuentra sustentado básicamente entendemos de que 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 a ver déjame déjame entender que en los ejercicios 2005 2006 y 2007 el contribuyente hizo asiento por provisión de valorización de suministro por esta cantidad en el 2005 por esta cantidad en el 2006 y por esta cantidad en el 2007 ya ah perdón me parece que sí sí ok bueno la cantidad total y que en el 2000 ajá ya estamos retroactivamente en el 2003 2004 hacen provisiones por devolución de suministros ok pero 6 y 7 pero en el 2007 hacen los estornos pues solamente por esta cantidad del ejercicio del proceso de fiscalización entonces la zonal está desconeciendo porque dice que dichos estornos no contienen la información necesaria para poder ser considerada de ley no se encuentra sustentada bueno ahí tendríamos que ver más papeles de trabajo en sí que presentó el contribuyente de la zonal para poder ameritar si este documento es válido tributariamente es sustentable o no o simplemente no carece de sustento bueno para la zonal para la zonal entiendo que no se encuentra sustentada y por ende concluye de que el reparo se mantiene a favor de la zonal y el fundamento del contribuyente queda improcedente bueno que más también hace hincapié en esta RTF de fiscalización del año 2007 a la compañía de minas Buenaventura tenemos esta resolución de determinación que contiene 10 puntos tiene esta resolución de determinación que está referido a los coeficientes ok hicieron un reparo a los coeficientes vamos a ver qué indica vamos a ver qué indica qué indica la zonal a ver la resolución de determinación número tal 430 47 a la 430 58 qué reparo por entrega de explosivos accesorios de demoradura contratista de minero fue levantado por los una bueno este punto de acá no tiene nada que ver con relación al reparo de vinculación de situaciones derivadas presentadas por ejercicio 2007 subsidencia en la base imponible los reparos impago a material de auto correspondiente en 2007 por el cual giró la resolución de determinación 3049 ya ok esto de aquí pero recordando que en el punto principal que tomamos en el punto número 1 y 2 los instrumentos financieros fueron a favor de contribuyentes este tampoco sería denegado que la zonal determinó ingresos sometidos bajo el anticipo de referencia observar que la recurrente sobre reconoción de su contabilidad los ingresos obtenidos por la entrega de la física de 40.000 este es el punto número 1 de instrumentos financieros derivados y este es el punto número 2 que tienen que ver en la parte inicial que indique que fueron dados a favor de contribuyentes estos dos puntos quedan denegados sobre el mismo repago realizado del impuesto de la renta en el análisis de la presentación de la zonal se indicó que la zonal determinó la pérdida que se habría originado por la liquidación física de los instrumentos derivados este es lo mismo que el de arriba fueron dados a favor de contribuyentes que en ese sentido dado que los ingresos omitidos por la entrega de las 40.000 onzas de oro a los clientes Mitch J.P. Morgan y A. A. Long fueron establecidos del mismo modo de modo que la pérdida se ha originado por la liquidación física de los instrumentos financieros derivados celebrados con dichos clientes se tiene que reparar afectados a la base imponible de pagos en la renta no se encuentran en el relojero digamos que estos reparos que están vinculados a la resolución de terminación número 59 y contienen los 10 puntos ok tienen que ser reliquidados ¿no? en todos donde la zonal ha salido a favor ok estos 10 puntos estos 10 puntos como argumento ok lo que indica el tribunal fija la sala es de que en conclusión como eso están relacionados al coeficiente de impuesto a la renta donde corresponda la zonal haya salido a favor se van a tener que reliquidar porque todo está en relación a uno solo ¿ya? ¿qué más? la reservación de multa igual tienen que reliquidarse ok porque no en todos los casos se han dado a favor del contribuyente y no en otros casos a favor de la zonal básicamente eso eso les quería explicar estimados suscriptores creo que hay que ampliar más nuestro conocimiento creo que en este caso es muy completo muy complejo pero sí la el aprendizaje mejor dicho sería de que tengamos bien en cuenta al momento de elaborar nuestra creación jurada anual de cada ejercicio qué cosa deducimos porque acá yo he visto en cada punto más de lo que yo he podido leer y que la zona se le ha venido más con todo cuando es una deducción o sea que va en contra de ellos pero cuando es una deducción que lo hace el contribuyente de manera voluntaria de buena fe simplemente así te ves equivocado para la zonal es un aplauso pero cuando deduces o vas contra sus intereses prácticamente te mandan a la cuerda floja que es como el caso de aquí ¿no? que es como el caso de aquí señores ¿no? ojalá lean este caso acá tiene un pequeño resumen que le he colgado en mi blog o si no miren la misma RTF que es más completo y entiendan y saquen su conclusión de manera independiente bueno eso sería todo muchas gracias y suscríbanse al canal